Baby, dame un besito de la Óyeme, bebé, algo que tengo que decir Es que hay algún golpe que me provoca Algo que decías, mi amor, me ha mandado la razón Dime, te pierdo el control y se respeta Baby, dame un besito de la verdad Baby, dame un besito de la verdad Óyeme, bebé, algo que tengo que decir Es que hay algún golpe que me provoca Algo que decías, mi amor, me ha mandado la razón Mi mente pierde el control y se respeta Baby, dame un besito de la verdad Baby, dame un besito de la verdad Baby, dame un besito de la verdad Óyeme, bebé, algo que tengo que decir Es que hay algún golpe que me provoca Algo que decías, mi amor, me ha mandado la razón Mi mente pierde el control y se respeta Oh, 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 oh Y se les mata Yo ya me voy a ver No tengo que decir Es que hay algo Me tope que me provoca Algo que dices Mi amor Me abandona la razón Mi mente Perdí el control Y se les mata